Buenos días, mi nombre es Jimena Fuentes Arias Soy de Ledia Costa Rica, tengo 21 años y estudio Ingeniería en Biotecnología Estoy en mi cuarto año y Sociología en mi primer año El por qué escogí una carrera en el área de STEM no podía definirse en una sola oración y tal vez ni siquiera en un par, debido a que creo que es mi trayectoria de vida la que la ha definido Desde pequeña me gustaba mucho investigar, salir al jardín a buscar insectos combinaba cremas y perfumes de mi mamá para generar cosas nuevas y creo que esa curiosidad fue la que me llevó a través de mi vida a seguir buscando formas de innovar y donde pudiera representar mi creatividad También siempre soñé con generar un cambio en el mundo positivo, impactar a la gente y ya mayor definí que el área en el que sentía que cabía mejor para lograr este cambio era la ciencia Tengo la dicha de que mi experiencia profesional ha sido bastante amplia a pesar de tener cortada y aún no haberme graduado de la carrera En los primeros años de carrera me desempeñé como asistente de un proyecto de investigación en el área articoquímica Posteriormente hice una pasantía en la empresa Esperatum que es dedicada a encontrar un tratamiento para el cáncer de páncreas En esta me pude acercar a los ideales que buscaba de tener impacto positivo en la vida de la gente y actualmente me desempeño como asistente y un pasante de el Startup SIGUS 3.0 en el área de biología sintética donde he encontrado que esta es mi área favorita en la que me gustaría seguir desempeñándome dado que puedo expresar toda mi creatividad y mis ganas de innovar Lo más emocionante de mi campo de trabajo es lo poco explorado que está a veces es súper frustrante no encontrar nada de lo que uno quiere hacer pero siempre tiene la satisfacción de que uno está innovando y de que si nadie lo ha hecho, lo puedo hacer yo tal vez no hoy, pero tal vez y mañana es un campo en continua expansión en la que los límites nos pone la imaginación para poder concretar todas esas ideas que uno puede tener Creo que la pregunta más difícil de esta entrevista es en dónde me veo en 10 años debido a que mis planes en realidad han sido bastante cambiantes y aún no sé exactamente lo que quiero hacer Quiero haber terminado el bachillerato en Ingeniería en Biotecnología y el bachillerato en Sociología también Espero tal vez también haber hecho una maestría en Biología Sintética o Biología Computacional alguna similar Más allá de ahí, no sé si me veo aún en la academia o en alguna empresa dedicada a la innovación También he buscado áreas en las que pueda ser más interdisciplinaria He visto Biología Sintética, el arte y el más Así que tal vez me encuentre haciendo más pasantías de diversos temas Sí, el futuro aún no se define y creo que eso puede ser algo bueno Creo firmemente que debería haber muchísimas más mujeres en este tema Porque solo si hay más mujeres en el origen de toda la innovación y de la transformación social, tecnológica podemos transformar de una forma en la que seamos incluidas en la que se represente nuestra visión del mundo en la que se represente todo lo que queremos ser y lograr Como mental inspiradora, en realidad creo que no tengo mucho más que decir Que no se sientan intimidadas Habría alguien Sean lo que quieran ser Transformen el mundo Y si sienten que este es el área en el que ustedes pueden cambiar el mundo de la forma única y solo ustedes lo pueden hacer Háganlo Que aquí vamos a estar ahí a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!